¡Oh! ¡Madre mía! ¡Hoy es otro día genial! ¡Espera! ¿Qué? ¿Otro día de Dagar roncando? ¿Por qué siempre roncas? ¡Ah! ¡Y otro día en el que me despiertas, Nacho! ¡Deja de despertarme! En fin, ¿sabes qué vamos a hacer hoy, Dagar? ¿Qué haremos? Vamos a ir a la mina a conseguir muchos diamantes ¿En serio? ¡Sí! ¡Amo estos días! ¡Yo! ¡Es un día genial para ir a la cueva! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Dagar! ¿Avisamos a Alia para que venga con nosotros? Eh... Creo que no ¿Qué? Hoy es una jornada muy peligrosa Necesitamos a otro amigo con nosotros por si acaso, vamos ¡Sí! ¡Pero hoy tenía que ser un día solo de chicos! ¡No! ¡Voy a invitarla! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Lo que pasa es que es tu crush y te gusta! ¡No! ¡Solo me gusta como amiga! ¡También! ¡Toc, toc! ¿Quién es? Nacho y Dagar ¡Hola! Lía, ¿tienes un pico? ¿Un pico? Sí, tengo uno, ¿pero por qué? Porque hoy es día de minería ¿Voy a minar con vosotros? Le dije a Nacho que hoy iba a ser un día solo de chicos, pero él te avisó Dagar, yo quiero ir Por supuesto que Lía quiere venir con nosotros ¡Vamos, vamos por aquí! ¡Debemos de llegar a la mina! ¡Hala! ¿Qué es este sitio de aquí? Parece una mina gigante ¡Wow! ¡Ya estoy viendo por allí esmeralda! ¡Vamos! ¡Seguidme, seguidme! ¿Abra Matista? Pues espero que sí, pero veo por aquí un montón de cosas ¡Hala, hala Nacho! ¡Vamos a buscar redstone! ¡Corre, corre! Aunque por aquí ya veo carbón Me lo voy a llevar todo, también un poco de esmeralda ¡Nacho, no querrás esa esmeralda para estafar a aldeanos, ¿verdad? ¿Para estafar a aldeanos? No, no, no Es solo para mí, bueno, y para conseguir cosas gratis en la aldea ¡Sí! ¡Déjame ver! Por aquí abajo tiene que haber algo de diamante ¡Hala! Esta mina es inmensa ¡Nacho, ten cuidado! ¡Te puedes caer! No hay problema, no pasa nada Es parte de la gracia de venir a la mina ¡Que se lía! ¡Espera! ¿Qué? ¡Nacho! ¡Nacho, Nacho! ¡Estás bien! ¡Te has caído! ¡Oh! ¡Me he hecho mucho daño! Creo que... ¡No puedo moverme! Tranquilo, Nacho, ahora bajamos ¡Oh! ¡Necesito que me ayudéis! ¡Casi no puedo ni subir los escalones! ¡Nacho, te dije que tuvieras cuidado! ¡Oh! ¡Es que vi diamante ahí abajo y me tiré muy rápido! Creo que deberíamos de salirnos de aquí, ya no puedo caminar ¡Pues venga, Nacho! ¡Vámonos! ¡Necesito que me llevéis en brazos! ¡Oh! ¡En serio! ¡Está bien! ¿Crees que puedes continuar solo a partir de aquí? ¡No sé! ¡Ay! 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 ¡Me duele! ¡Me duele! Creo que debería de ir al hospital Que justo está ahí ¿Hospital? Sí, Nacho, deberías ir al hospital Pero no me apetece mucho ¿Y si me voy a mi casa a jugar Mindvlog? ¡Mindvlog, sí! ¡Ese es el mejor juego del mundo! ¡Ah, que sí, Dagar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar Mindvlog! ¡Corre! ¡Sí, vamos! ¡Corre, Nacho! Chicos, no Deberíais ir al hospital ¿Al hospital? No lo sé Juegos hospital Definitivamente me voy a jugar a videojuegos ¡Sí! Mindvlog, Mindvlog ¡Hala, Nacho! ¿Sigues haciéndote daño? ¡Sí! Nacho, tienes que dejar los videojuegos Tenemos que ir al hospital Vale, creo que será la mejor idea Tenemos que ir a hablar con un doctor Puede ser que me haya roto un tobillo ¡Hala! Por aquí está el centro médico Tenemos que llegar a la consulta Pero parece que aquí no hay nadie ¿Por dónde se subirá? Espera, ¿qué? ¿Qué es esto? Esto es un ascensor, chicos ¡Vamos, acompáñadme! Hay que darle al botón para subir ¡Así es! Ya estamos arriba ¿Cuál será la consulta? Mira, Nacho Es esta de aquí El doctor Messi ¿Doctor Messi? Sí, pero aquí no hay nadie ¿Dónde está el doctor Messi? Espera, Nacho Voy a buscarlo Buenos días, señor Soy el doctor Messi ¿Doctor Messi? Pero, Dagar, tú no eres doctor Realmente sí lo soy, Nacho Estudié para ello ¿Qué vas a haber estudiado? Bueno, en fin, Dagar ¿Me haces la consulta? Pues claro que sí Siéntate aquí Vale ¿Qué es lo que te ha pasado? Me he caído en la mina Y creo que me he debido a hacer daño en el tobillo O algo así Pero, Dagar Si has estado con nosotros Yo soy el doctor No soy Dagar Bueno, ¿y qué es lo que te duele? ¿Esta pierna de aquí? Sí, creo que es esa pierna A ver, déjame ver Sí, parece que puede estar fracturada ¡Oh, no! A ver, déjame ver Voy a intentar colocarte la pierna ¡Ah, doctora! Eso no ha estado bien Oh, no he podido colocar la pierna ¿Te he hecho daño? Pues sí Me has hecho mucho daño Y ahora estoy solo a medio corazón Ahora estoy peor que antes Ves, Dagar Te dije que no eras doctor Deberíamos buscar sí algo Que pueda ayudar a Nacho por aquí No lo sé ¿Qué hay ahí? ¿Hay cajones? ¡Hala! Aquí están todas las cosas de los médicos Mira, Lía, mira lo que he encontrado Oh, esto puede funcionar Chicos, ¿me vais a curar con esas pociones de ahí? Sí, ven aquí, Nacho ¡Vamos a curarte! ¡Ah! Espera, ¿qué? No me siento muy bien ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Oh, oh, chicos Creo que no leímos bien la etiqueta ¿La etiqueta? ¿La etiqueta de qué? ¿Qué es esto? Si yo estaba en el hospital hace un momento La etiqueta dice que la poción nos meterá dentro del cuerpo de a quien se la tiremos ¿El cuerpo de a quien se la tiremos? Entonces, ¿dónde estamos, pierna? ¿Estamos en mi pierna? Pero, Nacho ¿Cómo es posible que tú estés aquí? Sí, eso no tiene ningún sentido Estoy dentro de mi propia pierna con mis amigos Oh, no lo sé Pero creo que debemos de salir de aquí Mira, Nacho Tienes los huesos rotos Es verdad El salto creo que me he roto los huesos Y parece que tenemos que subir por aquí Nacho, si conseguimos salir de tu cuerpo Tal vez te cures Sí, vamos Hay que salir de aquí Pero parece que hay que pasarse este parkour de escaleras Que, por cierto Que hacen escaleras dentro de mi pierna Nacho, ten cuidado Te la vas a romper otra vez No, no quiero Parece que hay que saltar por aquí Esto así Y llegar hasta el hueso Mira, Nacho Ahí está la salida Hola Estamos a punto de llegar Parece que hay que venir a este hueso Y desde aquí a donde vamos Oh, creo que por aquí no se va a ningún sitio Hay que ir por el otro lado Es verdad Nos hemos confundido de hueso Vamos, vamos Tenemos que pasar este parkour de tu pierna Aquí huele incluso un poco mal Como a sangre o algo Nacho, a saber qué comes No lo sé Pero parece que hay que saltar a esta escalera Muy bien Otro salto aquí Muy bien Y creo que ya casi lo tengo Vamos, sí Vamos, vamos Seguidme, chicos He llegado Sí, ya casi estoy Vamos, vamos Zagar, qué lento Te ha ganado Lía Sí, es que le he dado ventaja Vamos, corre, salta No podemos esperarte Hay una pierna que curar Oh, tienes razón Nacho Vamos, esta vez diré Yo primero Sí ¡Wow! Hola ¿Y este sitio qué es? Yo no recuerdo tener lava en mi pierna Sí, qué raro Debes de ser la persona más rara del mundo Oye, no soy raro Soy normal Bueno, eres normalmente raro Bueno, en fin Vamos a seguir Espera ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¿Pero por qué salen bolas de fuego? No lo sé, Nacho ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Oh, vamos! Qué raro Pero, ¿de dónde salen estas bolas de fuego? No lo entiendo Creo que ha sido por este cable de aquí ¡Oh! Y una pregunta ¿Por qué tengo mi pierna llena de cargas, igneas y fuego? Nacho, tal vez comiste picante Sí, te has comido unos chiles Eh, creo que es verdad Los comí hace unos días Pero no estamos aquí para hablar de eso ¡Wow! Oh, parece que vuelvo a aparecer aquí Nacho, parece que cada vez que mueres Apareces en el principio Ya, esto es muy raro Vamos, vamos, vamos Y el último salto Estuve a punto de caerme Ten cuidado, Leia Ahora parece que hay que pasar la siguiente parte del cuerpo ¿Qué es el estómago? ¡Eh! Aquí huele muy mal ¿Pero qué es esto? ¡Ay! ¿Qué son estas cosas de aquí? ¡Son zombies! No, Nacho Son bacterias ¿Cómo que bacterias? Es cierto ¿Y qué hacen estas bacterias en mi estómago? ¡Qué asco! Vas a ver qué has comido Hay que matarlos a todos Si no podrán con nosotros ¡Vamos, ayudadme, chicos! ¡Oh, qué asco! ¡Vamos, podemos con ellas! Menos mal Carne podrida ¿Qué es esto, Dagar? Entonces estamos en mi estómago Sí, Nacho ¿Qué son esas flores moradas de allí arriba? No sé ¿Qué hacen aquí? Son las flores que te regalé el otro día No me digas que te las has comido ¿Eh? ¿Comido tus flores? Bueno, puedo explicarlo Chicos, hay que continuar haciendo esta prueba Si no, no llegaremos nunca Sí, mejor salgamos de aquí Huele muy raro Quiero arreglarme ya la pierna Aunque, ¿qué sitio más extraño? Hay partículas en el aire Cada vez huele peor Seguro que son gases ¡Qué asco! No sé por dónde hay que ir Parece que hay que seguir subiendo por aquí Un saltito más Otro Y esto es un virus No lo sé No te pares ni a verlo Vamos a seguir Sí, porque parece que por aquí está La siguiente prueba ¡Vamos, vamos! No parece que haya nada aquí de importancia ¡Ahí estamos! Y espera, ¿qué es esto? Esto es el corazón Mi corazón ¡Guau, Nacho! Tu corazón es súper bonito ¡Ay, qué raro! ¿Qué es esto? ¿Cómo es que hay tanta matista aquí? En mi corazón, eh La verdad que no tengo ni idea ¡Guau, es precioso! ¡Oh, sí! Nacho, ¿por qué tienes todo el corazón lleno de matista? Eh, creo que puedo explicarlo Pero creo que ya lo sabes Es porque me gusta Lía ¿Que te gusta Lía? ¿Qué? Sí, claro No lo sabías Estaba bromeando Claro que lo sé Oh, pero se va a dar cuenta Ya verás ¡Qué flores tan bonitas, Nacho! Me encanta tu corazón Me quedaría aquí a vivir ¿A vivir en mi corazón? ¡Oh, en serio! No, yo la verdad que creo que no viviría aquí Bueno, vamos a ver porque parece que se sale por aquí Sí, Nacho Pero revisa antes esta casa Una casa ¿Y qué es lo que habrá aquí? No entréis Es la casa de mi corazón Debo entrar yo antes ¡Fuera! Y aquí hay un compre ¿Y qué hay? Malteada de chocolate Ah, pues chicos Podéis entrar Solo tengo chocolate en mi corazón ¡Yo quiero chocolate! ¡Está buenísimo! ¡Hala! ¡Ya te digo, Nacho! ¡Wow! Bueno, vamos Porque tenemos que salir de aquí No quiero pasar ni un minuto más Y en mi corazón Me da vergüenza Pero sí es muy bonito ¡Ah! ¡Vamos, vamos! Hay que pasarlo Quita, quita Son saltos muy difíciles Desde luego que Salir de mi corazón es difícil Y parece que hay que subir A la amatista Vale, vale Y creo que estos son Los últimos saltos ¡Sí! ¡Muy bien! Espera ¿Qué es este lugar? ¿Pueden ser los pulmones? ¿Los pulmones? ¿Qué es eso, Lagar? Eso es una palabra muy extraña Yo no tengo pulgones Nacho Son pulmones Es con lo que respiramos Con lo que respiramos Sí Aquí entra el oxígeno Y sale dióxido de carbono Ah No sé Nunca he escuchado esas palabras Pero es interesante Y por aquí ¿Por dónde se sale? Me estoy poniendo nervioso ¡Oh! Es muy difícil Hay que buscar la salida ¡Oh! Es que no la veo Solo hay huecos Hacia ningún sitio Es que por aquí Va el aire Que respiras ¡Oh! Pues no me hace nada De gracia a esto Vamos, vamos Quiero encontrar la salida De una vez Nacho ¿Qué haces? No deberías romper tus pulmones Ah, bueno Creo que es cierto Sería malo para mi salud Pero me estoy poniendo nervioso ¿Dónde está la salida? No la veo por ningún lado Ya estoy perdidísimo Nacho Creo que he visto algo raro por aquí Ven, mira Pero esto es muy grande No llegamos ¿Qué no? Espera Un botón Eh, parece que suena como una puerta Mira Una puerta Yo no veo ninguna puerta Pero es verdad Sí suena Eh, es esta puerta de aquí Corre Hay que pulsar para salir de tus pulmones ¡Oh! No me ha dado tiempo Que alguien lo pulse Sí, he salido Corre, chicos Vamos Sí, casi Por poco me quedo ahí atrapado Para siempre Y ahora ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Creo que es el cuello ¿El cuello? Ah, es cierto Aquí hay un cartel Y pone cuello ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Bacterias! Sí, pero creo que estas bacterias Son buenas ¿Son buenas? Pero ¿Por qué no nos atacan? Es verdad No nos atacan Nacho En el cuerpo hay millones de bacterias Algunas son buenas Y otras son malas ¡Ah, qué bien! Parece que mis bacterias del cuello Son buenas ¿Verdad que sí, zombie? ¿Verdad que sí? Bueno Estamos en el cuello Aquí tendremos que salir Pero parece que hay Una puerta de metal No se puede abrir Parece tu garganta Nacho ¿Cómo lo abrimos? Creo que hay que abrir Algún cofre de estos Sí, aquí estará la respuesta Creo que tengo que hacer un poco de parkour Por aquí ¿Y aquí qué hay? Uvas ¡Hola! También una mesa de crafteo Y un palo Nacho Por aquí hay otro cofre Es cierto Es cierto Hay otro por ahí arriba Y a ese ¿Cómo se llega? Creo que subiendo por aquí Sí, hace esos dos saltos Solo tengo que saltar aquí Ah, este es un salto muy complicado Pero tengo que alcanzar ese cofre ¡Oh! Lo hice Y aquí hay una roca Veremos que puedo hacerme con todas las cosas que me han dado Voy a colocar aquí la mesa de crafteo Y abriré el libro de crafteos Parece que puedo craftear Unas semillas de uva O una palanca Creo que craftaré las semillas de uva No, Nacho Tienes que hacer la palanca La palanca Ah, bueno Pues quizás sea más útil Lo coloco así Sí, ya tengo una palanca Que creo que se tiene que poner justo aquí en este bloque Nacho, ahí no es Es al lado de la puerta Sí Eh, pues sí Se ha abierto la puerta Qué raro ha sido esto ¿No crees? Sí Pero vamos Pasamos a la siguiente parte Que es La boca Huele fatal Nacho ¿Qué es lo que has comido? ¿Qué es lo que he comido? Estamos en mi lengua Y parece que aquí también hay bacterias Sí, hay muchísimas Deberías de lavarte más los dientes Oh, pero me los lavo mucho Bueno, ¿qué importa? Mira, Nacho Si estamos en tu lengua Y hago esto Tiro esta carne podrida ¡Qué asco, Dagar! Sabe fatal Creo que siento todo lo que me tiráis en la lengua ¿Qué tal si te tiro salmón crudo? ¡Qué bueno! Me está llegando un sabor increíble ¿Y qué tal si te tiro esta lechuga? ¡Qué asco, Dagar! ¡Para, para! ¡Qué divertido es estar en la boca de Nacho! ¡Sí! ¡Todo es para! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No hagas eso! ¡Me haces daño! ¿En serio te hace daño, Nacho? ¡Claro que sí! Mira, Nacho, lo que tengo ¿Qué es eso? Es un chile Ah, pero este no pica tanto Espera, ¿qué? ¡Ah! ¡Pica muchísimo! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Quítalo! ¡No! ¡Y ahora van! ¡Los zombies me están viniendo a matar! ¡Socorro! ¡Nacho, has atacado a las bacterias! ¡No! ¡Pero no se supone que eran buenas! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que matarlas a todas, chicos! Ven aquí, bacteria, fuera, fuera Hay que ir matando una a una a todas ¿Cuántas quedan? Solo esta de aquí No se supone que erais buenas La de los dientes no son buenas, Nacho Así que la próxima vez ¡Lávate mejor! Bueno, está bien Pero tenemos que recordar Que hay que salir de aquí Pero... ¿Por dónde? ¿Cómo lo haremos? Hay que buscar la salida ¿La salida dónde está? No la veo por ningún lado Aunque, espera Parece que está justo por ahí Sí, ahí hay unas escaleras Pero hay que hacer parkour Entre los dientes para llegar ¡Vamos, vamos, chicos! Es justo por aquí ¡Ah, ah, ah! ¡Me está haciendo daño a algo! ¡Dagar, ¿qué estás haciendo? ¡Uh! Este material vendrá genial para mi casa ¡Dagar, ah, ah, ah! ¡Para! ¡Me están picando los dientes! ¡Para, para! Tranquilo, Nacho No pasa nada ¡Ehhh! Tengo mucho dolor Como si estuvieras en el dentista ¡Para ya, chicos! ¡No sigáis haciendo eso! Solo tengo que venir por aquí Hacer un salto a este diente de aquí Y caer aquí abajo ¡Mira, Nacho! ¿Qué pasa si hago esto? ¡Dagar, ¿qué haces? Y me están haciendo cosquillitas en la lengua ¡Y en serio! ¡Qué divertido! Pero para ya, chicos Tenemos que llegar a la zona ¡Oh, está bien! Al final solo podré salvarme Si no, no llegaremos nunca Solo hay que saltar por aquí Parece que al fin vamos a salir de la boca ¡Vamos! Creo que, bueno, les dejaré Antes de irme Unas uvas Para que así tenga un buen sabor de boca ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y este sitio cuál es? Los ojos ¡Ah, tus ojos cada uno está mirando hacia un lado! ¡No, Dagar! Pero, pero Son los ojos por dentro, ¿vale? Yo en realidad no soy así Bueno, ¿y aquí por dónde hay que salir? No lo sé, Nacho Pero fíjate Esto está lleno de sangre Son los vasos sanguíneos ¡Es verdad! ¡Qué raro! Deben de ser los vasos sanguíneos Que hay en los ojos Parece que hay que hacer una especie de parkour Para salir de aquí ¡Vamos, vamos, vamos! Solo hay que correr por aquí ¡Uuuh! Parece que la sangre está fluyendo en este bloque ¡Vamos, vamos! Este salto es muy difícil ¡Uuuh! Tengo que volver a intentarlo ¡Nacho! Te reto a encontrarme A encontrarte ¡Dagar! No estás haciendo el parkour ¡Leo yo sí! ¡Vamos, vamos! Hay que terminarlo Para curarte la pierna Pero, ¿dónde está Dagar? No lo veo en ningún sitio ¡Dagar, Dagar! ¡Nacho! ¡Me estás mirando! ¿Mirando? Yo no te veo Espera, Dagar ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Estaba jugando con tus vasos sanguíneos ¡Sí! ¡Dagar, para allá! ¡Es de mal gusto eso! ¡Vamos, vamos! Este salto de aquí va a ser el más difícil de todos Y creo que ya estamos Ya por fin Vamos a salir ¡Vámosle al último salto! Sí, ¿dónde llegaremos ahora? Pues después de los ojos No lo sé ¿Será el pelo? ¡Vamos, Dagar! ¿Y dónde estamos? ¿Cerebro? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Pues el cerebro ¿Dónde piensas? Mmm, claro Dentro de la cabeza Y espera Este de aquí es mi cerebro ¡Wala! Sí, es muy pequeño ¿Cómo que es muy pequeño? No, mi cerebro es de tamaño normal Sí, creo que es el cerebro más pequeño que he visto en mi vida ¡No, no, no! ¡No soy tonto! Eso habrá que comprobarlo Vamos a ver qué hay dentro del cerebro Pero para ello hay que llegar arriba del todo ¿Cómo llego? Por aquí parece que hay saltos Vamos, acompáñadme, chicos Uno por aquí Otro aquí Muchos vasos sanguíneos también Se pueden utilizar para trepar No me había dado cuenta Fijaros ¡Wala! Sí, es la mejor idea Y ahora salto aquí Y este salto es muy difícil Creo que hay que subir hasta aquí Sí, chicos Podemos usarlos para trepar más fácil Así podemos llegar a cualquier sitio ¡Oh, no! Vamos, Lía Tienes que tirarte desde ahí arriba para llegar ahí Muy bien Y de nuevo aquí Y yo creo que saltaré pues no sé a dónde Porque este salto es imposible Ah, porque hay que subir desde aquí Ahora todo tiene sentido No valía ninguno de esos saltos ¡Oh! ¿Y para qué los hemos hecho? No lo sé Bueno, vamos por aquí Sí, sí, sí Vamos a ver qué hay dentro del cerebro A ver, Nacho Déjame romper por aquí Espera No hay nada ¿Está hueco? ¿Qué? 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 ¿Cómo? Mi cerebro está hueco Sí, Nacho ¡Qué tonto! Oh, pero... Bueno, en fin Vamos, chicos Parece que aquí hay una placa de presión ¿Y esto de aquí qué servirá para activar la superinteligencia? Seguro que sí ¡Vamos a pulsarla! ¡Vamos a pulsarla! Espera... ¿Qué? ¡Wow, chicos! ¡Eso ha sido increíble! Nacho, vuelve a ponerte ahí Que tengo que mirarte la pierna ¿A ponerme dónde? ¿Cómo que mirarme la pierna? ¿De qué hablas? Yo me siento genial A ver, soy el doctor y tengo que mirarte la pierna No vuelvas a salir corriendo A ver... Pero, chicos, que ya estoy viendo ¿Veis que hemos salido de mi cuerpo y ya estoy curado? ¿De tu cuerpo? ¿De qué hablas, Nacho? ¿Cómo que de qué hablas? Sí, sí, acabamos de llegar los tres de mi cuerpo Debes estar dentro Nacho, ¿cómo que estar dentro de tu cuerpo? ¿Qué dices? Pues, pues, pues que hemos estado Primero en la pierna Luego en el estómago Me habéis roto unos dientes Pero hemos llegado al cerebro y me he curado Nacho, ¿pero qué estás diciendo? Pero si habéis venido conmigo Ah, ya lo sé Es por el desmayo ¿Que me he desmayado? Sí, ¿por qué te crees que estábamos en esa habitación? En esta habitación Entonces era todo mentira Ah, no lo sé Pero me encuentro súper bien Ya puedo correr Moverme por todos los lados Entonces, ¿nada de lo que hemos hecho ha pasado en realidad? Pues no, te lo habrás imaginado Bueno, genial Así Lian no sabe qué es lo que hay realmente dentro de mi corazón ¡Adiós! Nacho, ¿cómo que dentro de tu corazón? Eh, nada, nada Hasta luego ¡Uh, chicos! ¡Me voy! Creo que Dagar es hora de que nos vayamos a dormir Estoy cansado de llevar todo el día haciendo parkour ¿Haciendo parkour? ¿De qué hablas? Buenas noches, Dagar Para más aventuras de Dagar y Nacho Deja tu like y suscríbete ¡Sí! Ahora mismo en pantalla tienes los mejores vídeos del canal Voy a verlos todos, todos, todos ¡Adiós! ¡Adiós!